Hola como están, sean bienvenidos y bienvenidas a la lectura diaria del horóscopo de Sagitario, del miércoles 15 de abril. Les deseo un espectacular día. Escuchemos qué predecimos sobre hoy. Hoy no seas demasiado bulliciosa. Las personas no te recepcionarán como de costumbre. El día inspira un sentimiento sobrio, apto para poner un velo sobre las cosas, por lo tanto sé sensible acerca de las emociones ajenas. Si hay alguna cosa que no quiere suceder, no presiones. Si utilizas modos severos y bruscos, no irás a ningún lado. Ofrece una mano de ayuda y un hombro fuerte a quien los necesite. Veremos la predicción sobre el amor. Tienes mucha imaginación, tanto si la expresas como si no. Sin embargo, puede que en los próximos días sientas que te falta energía en este aspecto de tu vida. Quizá te preocupes por alguno de tus planes y su resultado. ¿No te sientes un poquito pesimista en general? Puede que incluso hayas perdido un poco de tu fe en las personas. Pero no te preocupes, el amor te hará sentirte más optimista. Vamos a ver qué predecimos para el trabajo. Si hay algo artesanal o artístico a lo que le habías echado el ojo, pero no lo puedes comprar, considera hacerlo tú misma. Aun si no te consideras artista, te sorprenderías si te das la oportunidad en un proyecto. Existen muchos sitios web que se encargan de ayudar a artesanos novatos y te pueden dar el apoyo y las instrucciones que necesites. No descartes tus habilidades. Explora este terreno y encuentra algo creativo para ti. Leamos la predicción para el dinero. Haz que el tiempo que pasas con los demás sea más rico comparándolo con el tiempo que pasas cuando estás completamente sola. Te darás cuenta que cuanta más energía concentres en ti misma y en tus propios pensamientos por algún tiempo, más recargarás tus pilas emocionales para compartir con los demás. Sé más egoísta con tu energía con respecto a estar segura de que atiendes como corresponde a tu santuario interno. Ahora veamos la predicción para la salud. No llegues automáticamente a la conclusión de que la gente no puede cambiar. Tal vez juzgas a alguien por sus acciones de hace mucho tiempo en lugar de considerar la persona que es hoy. No rotules a nadie antes de saber con certeza cómo es en realidad. Tu relación con la gente no progresará si no reconoces su verdadera personalidad actual. Veremos que nos espera para el mañana. Este es tu día de suerte, así que no lo desaproveches. Por tu carácter alegre y servicial, te la pasarás haciendo favores y satisfaciendo las necesidades y los deseos de los demás. Para algunos eres una figura de juicio que dispensa consejos con una actitud afable. Pero ten cuidado de no gastar toda tu energía en los demás. Este será un día más provechoso, si te dedicas exclusivamente a ti. Aunque te parezca una actitud egoísta, te alegrarás de haberlo hecho. Ahora veamos qué predecimos para esta semana. Esta semana sucederán cosas que significarán para ti deshacerte, reconocerte, mirar a los ojos a un enemigo oculto, darte cuenta del origen de un miedo y cómo te afecta. Si haces ese trabajo seguramente para dentro de pocas semanas te sentirás renovado a, fuerte y dispuesto a, a vencer cualquier dificultad. El lunes, es un día apropiado para los asuntos relacionados con el extranjero, los estudios superiores y las relaciones con personas que piensan diferente. Martes, miércoles y jueves, aprovechalos para comunicarte de forma precisa y activa con personajes importantes como, tu jefe, tus tutores o los clientes más difíciles de tratar. Eso sí, manéjate con guantes de seda, que gente más inflexible te puede fastidiar los planes. Viernes y sábado, son para divertirte con tus amigos como más te gusta. Las relaciones sociales significarán participar de algún evento ligado a la estética, la moda o relacionado con el arte.